Hola, Clara. Hola. ¿Y tú supuestamente no te ibas a quedar con Patricia? Sí, pero vine a buscar mi maletín. Aproveché que ahora estaba dormiendo bajo tranquilizantes. Y también quería aclarar algunas cosas contigo. ¿Aclarar conmigo? No, no hay nada que aclarar, no te preocupes. No, sí, porque se puede prestar a malas interpretaciones, claro. Nacho, no me importa que se presten a malas interpretaciones. Entiende, no me importa nada. Es que tú tienes todo el derecho del mundo a sentirte mal. Es como tú siempre dices que vives pensando en los demás, que dejas pasar por alto, que tú entiendes. Pero también sufres y padeces como cualquier otra persona. Olvídalo. Olvídalo, Nacho, no quiero hablar así. Ah, además, lo que hay entre tú y esta mujer, Patricia, a mí no me importa. Haz de tu vida lo que tú quieras y cumple tu función de médico. Para eso lo eres, ¿no? Y ya está, no te preocupes. No, es que yo me preocupo, yo quiero preocuparme. Patricia Olmos es mi paciente, nada más que eso. La mujer que yo amo, Clara, eres tú. Yo te he ofrecido casamiento y esa propuesta todavía sigue en pie. Una propuesta de locos, porque me parece muy precipitada. No, no me confundas, yo tengo muy claro qué es lo que quiero. Pero claro, viniendo de mí, es una propuesta que hay que analizarla, que hay que pensarla. En cambio, si vendría de Martín, irías corriendo los brazos de él, ¿no? Lo que estás diciendo, ¿pero qué es lo que te pasa a ti? Es que estoy harto, eso me pasa, estoy harto de quererte, harto de amarte con tanta hombría de bien, y que tú me rechaces porque sigues empecinada en un hombre que te ignora, que no siente nada por ti. No te das cuenta que estás al don como una mujer poco inteligente, Clara. Bueno, ya basta, basta. Basta, Nacho, porque estoy cansada de que me digan lo mismo. Basta, porque he sido sincera contigo, te he dicho las cosas como son. Estoy enamorada de Martín y si eso te duele, y eso es ser tonta, pues lo tendré que soportar. Pero no lo voy a soportar de ti. No me sigas humillando, por favor, te lo pido. No me sigas humillando, por favor, te lo pido.